El cantante de flamenco, con más de 28 años de carrera artística, logró desenvolverse gala tras gala, convirtiéndose en una de las voces favoritas del concurso. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. ¡Oh, por Dios! ¡Impresionante! Hasta que el ritmo del folclore se convirtiera en su talón de Aquiles, quedando eliminado de la competencia. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Lastimosamente la pareja que nos abandona es la pareja de Cristian del Río y Adriana Yañique. Una tremenda controversia fue lo que generó la salida del famoso y esto derivó en un pedido al unísono del público, quienes lo pedían de vuelta. Fue así que se realizó la revancha en la que logró ser el elegido y volver así a competir. ¡Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino! ¡Cristian del Río y Adriana Yañique! Ahora, Cristian del Río vuelve como famoso a la pista más grande del país, esta vez bailando. Estoy muy contento, muy feliz de poder estar participando en esta temporada, agradecer a la producción que me ha tomado en cuenta, porque bueno, la gente y todo el mundo sabe que yo no soy bailarín. No cabe duda que Bailando por un Sueño se viene con todo y trae a la pista más de una sorpresa. Y por eso lo recibimos con este fuerte aplauso con ustedes, ¡Cristian del Río! ¡Ahí viene Cristian! Te presento un amigo, Jimena Salser, Cristian del Río, Cristian del Río, Jimena Salser. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Al galán, paseño. Oye, Cristian, ¿seguís arreglado? Ya que dije, con la misma de siempre. Con la misma y con planes serios. Y ya te vas a casar, ¿verdad? Así es, así es. Ana Sepúlveda, se llama la novia, ahí está. Es una hermosa pareja que se formó justo cuando él estaba en la primera temporada del Cantando por un Sueño. Ah, estaba con ella. Sí, al mes y medio de la competencia, bueno, ya estaba. Antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes, querido público, querido jurado, a toda la gente. Es un placer inmenso para mí poder estar acá nuevamente. Ahora Cristian está haciendo ritmos tropicales, pero en realidad nace él como un cantante de... Flamenco. De flamenco. Flamenco. Y gracias, tengo que agradecer al programa también y a la producción, porque gracias a eso, mi flamenco se ha hecho a conocer en todo lado. La bailadora número uno del mundo, la Farruka Montoya, llegó a mí por ver el programa, ha sido impresionante. Esa es un sueño tremendo. Y la banda funciona sola, pero a raíz también del Cantando me pidieron hacer nuevos géneros musicales y estoy ahora haciendo mi proyecto de música tropical que se llama Cristian del Río, con el que estoy trabajando durísimo. El Cantando te dio todo, te dio novia, te dio banda, te dio... Todo, todo, estoy muy agradecido, más que todo también con la gente, porque el apoyo ha sido impresionante, las personas, yo le tengo un cariño inmenso. Es que tenés un talento muy bueno, querés escuchar un pedacito, mira, te va a improvisar, te va a decir, digamos, Jimena, me encanta verte en el bailando, sos una mujer hermosa y espero seguirte viendo en la próxima temporada. Mirá, ahí va, mirá. El flamenco, ¿no? Sí, 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 ahí va, escuchá. Ay, Jimena, qué bonito verte bailando, en este programa lindo, ay, cómo te estoy cantando. Muy bueno. Ay, 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 es que es muy lindo el flamenco. Es un capo, es un capo. Sí, sí. Sí. Preguntarle y recordarle también, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo te animaste a venir acá al bailando después de que hablaste tantas cosas para nosotros, de la producción? Tuviste muchas cosas en tu Facebook, cuando quedaste eliminado. Te fuiste hablando muy mal de nosotros, ¿cómo te animaste ahora a venir? Sí, no era porque me fui, sino era porque necesitaba hacer yo un concierto para mi sueño, para Sandy, que lo hemos logrado cumplir, eso quiero anunciar a toda la gente. Qué bueno. Y no te, la gente me estaba comiendo porque preguntaban, te has olvidado de tu sueño y tal, ha sido una presión bien grande. Pero bueno, eso yo lo hablé con Hans también, ya hemos limado todas las perezas. Yo estaba desesperado en ese momento, Mariano, porque fue terrible, fue terrible. Ok, ok, solucionado entonces, bienvenido entonces. Solucionado, gracias. A mover la cola, eh, a bailar. A bailar, bueno, pero estaba en el cantando, y el bailando, ¿qué puertas crees que te abra, o qué te puede traer, bueno y malo? Bueno, lo positivo es que me van a ver una nueva faceta, y es algo que yo quiero agradecer también a la producción, porque el baile siempre yo le tenía mucho miedo, vergüenza, todo, pero un artista tiene que ser completo, entonces aquí me voy a sacar en el escenario más grande que tiene Bolivia, esta espinita, ¿no? Que tengo que hacer, bailar. ¿Y malo, el jurado? Malo, no sé, no sé, tal vez, tal vez el ataque de mis compañeros, ¿no? Porque yo no bailo nada, y bueno, la gente seguro va a esperar ver un poquito más de eso, yo me voy a esplazar, obviamente, pero va a estar complicado eso de bailar, la verdad. Perfecto, bueno, eh, bueno, Cristian, ¿qué le prometes a la gente? Perdón, ¿alguien estaba hablando? No, no, lo importante es que hay salud. Lo importante es mejorar, un poco, ir avanzando. Lo importante es que empiece a bailar, porque si no, estamos aquí arruinados, mirá que aquí somos tremendos. Claro, no como Mariano, que no aprendió nunca. Los estiramientos. ¿Verdad? Qué difícil. No como Mariano, que nunca aprendió a bailar. Ay, habló el bailarín, habló en la piquina ahora. ¿Qué le decís a todo el público? Yo le gané a mí sobre todo el mundo. A toda la gente que te está viendo ahora. Bueno, a todo mi querido público, les digo que me voy a esforzar muchísimo, junto con mi soñadora, que ya la tenemos también, se llama Lintzy, por onda, ya la van a conocer. Los dos vamos a dar el 100% de todo para poder cumplir nuestro sueño, para hacer un buen espectáculo aquí. Y obviamente el apoyo de ustedes es importantísimo. Desde ahora les pido un apoyo para mi participación. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Che, che, perdón, perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá me estaba diciendo Chichi y me dijo que venga la novia, me dijo. Por favor, Chichi. Si te pone rojo Chichi es que te lo digo de verdad. Bueno, les vamos a presentar a otra pareja que también va a estar en esta nueva temporada. Son conocidos como... ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias.